Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Dead Space 2 Si os acordáis en el capítulo anterior estuvimos cruzando por toda la base En busca de la efigie y por lo visto ya hemos llegado Estamos en el último capítulo ya Y parece ser que alguien me está tocando las pelotas con las manos ensangretadas Porque leche es la que tengo ahí liada Vale chicos, vamos a continuar Por donde lo habíamos dejado Vale, no podían ser otros bichos Tienen que ser estos cabrones Por lo que los odio Vale, todo para esto nomás Pero no pasa nada Continuamos Vale Que no te quedas Te hago en la madre y te parió ¿Dónde está? Ah, mira donde está el millón puta Vale, vámonos Vale chicos Nos piramos de aquí Que por ahí viene el inmortal Mira que estrés Si es que no se puede ser Están cabrones Ahí te quedas Ahí te quedas Filipollas Arrastrate si quieres Yo no sé si vas a arrastrar rápido Dale, vámonos Vale, vámonos Que bloqueate, eh Tengo una base Que parió Amén Bueno... ¿Qué? Ah, lo, a lo Solo ¡A la mierda! ¡Corre! ¡No me fastidies! ¡Tú no! ¡Es que esto es increíble, tú! ¡Me disparan! ¡Me escupen! ¡Me están violando! A ver, texto A cualquiera que encuentre esta transmisión Hay personas, incluso algunas de mi plantilla Dicen que soy un monstruo por lo que he traído a esta sección Dicen que la trije es manipuladora Que ha influido en mis decisiones No entienden lo que hice Joder, el ruido este Me está molestando hasta poner lo que hice Lo que hice por esta comunidad Por nuestra especie La estación Titán estaba muerta Hasta que yo le devolví la vida Con las becas de investigación del gobierno Esa investigación sobre fuentes de energía Inimaginables Técnicas de fabricación y rendimientos Que escapan a cualquier comprensión anterior Es la única esperanza Joder, tembleque de los cojones Que le queda a la humanidad Hemos confiado en la extracción planetaria Destructiva demasiado tiempo Y ahora ya no podemos mantenernos Necesitamos las oficinas para sobrevivir Si fracasamos en nuestro intento por comprenderlas La raza humana está perdida Hans Tiedemann Director de operaciones Salencia colonial de la tierra Muy bien Cabrón Gracias por el tembleque y esas cosas Aquí tenemos para grabar Se nota que cada vez estamos más cerca De la puñetera asfixie A ver ahora qué Es que no hay nada, ¿no? Vale Pues esto es la asfixie ya A esto que se quedaron en la luz Esto es la asfixie Joder Me ha dado en el cuello ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué me ha matado? ¿Alguien me lo puede explicar? Vale, 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 vale No dejaré que lo eches a perder es el lanzado de jabalinas quédatelo gracias a isaac ahora te toca morir tu cuerpo es el último que necesitamos para renacer los creadores deben ser absorbidos creadores, te refieres a mi pero esto os dijo que podíamos destruir la aficie no si antes os consumimos maldita sea, confié en ti que los ven a ti y a tu aficionados no si antes la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!